El deseo de encontrar vida inteligente fuera de nuestro planeta ha llevado al ser humano a enviar sondas espaciales y misiones no tripuladas a otros planetas de nuestro sistema solar, así como también a captar posibles mensajes provenientes de las estrellas. Sin embargo, también muchas veces, como en la mejor de las pareidolias, nos han hecho ver caras donde no las hay. Y la cuestión es que la NASA recientemente ha hecho públicas algunas imágenes captadas por el Curiosity, la misión espacial que llegó a Marte en agosto del año 2012 con el propósito de investigar a fondo el planeta rojo. En una de las imágenes, hay algo que resulta un poco anormal debido a que en medio de las rocas marcianas aparece, un tanto difusa y en forma difuminada, aunque lo suficientemente marcada como para reconocerla, la silueta de lo que podría ser una persona. Al acercarnos, podemos apreciar en más detalle lo que sería la imagen de una mujer llevando un vestido oscuro, con falda un poco más debajo de las rodillas, con el pie izquierdo adelante y en ademán de dar un paso o ir caminando, escote en el pecho y cabello castaño con flecos en la frente. Algunos han especulado que podría también tratarse de alguna estatua, aunque tal hecho se desvirtuaría por la falta de erosión en la misma. Asimismo, al lado derecho de la imagen, se puede apreciar lo que podría ser un jeroglífico a semejanza de hongo, o inclusive de caza. La agencia espacial no se ha pronunciado al respecto, aunque se echa en menos que la imagen haya sido publicada en blanco y negro, aspecto del cual se sirven usualmente los conspiracionistas para indicar algún hipotético secreto de turno ocultado por la NASA.